Les contamos, el presidente Juan Orlando Hernández destacó que hasta la fecha se han entregado en todo el país más de 8 millones de tapabocas A3, antivirales, antihongos y antibacterias como medida de bioseguridad contra el COVID-19 a través del programa Todos con Mascarillas. Por eso, compatriotas, para protegerse usted y proteger a los demás, use la mascarilla. Estamos entregando ya casi 8 millones de mascarillas a través de los alcaldes. Sigamos las medidas de bioseguridad. Si usted tiene un síntoma de dolor de cabeza, del problema en el estómago, de calentura, de que siente ese dolor fuerte en la espalda, ese decaimiento, llame al 911 o busque los centros de triaje o los centros de salud hospitales para poder atender. La misión encomendada es entregar más de 9 millones de cubrebocas y que cada hondureño en los 18 departamentos del país la pueda aportar como una medida de bioseguridad para contrarrestar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Las mascarillas A3 son elaboradas por la maquila hondureña. En más de tres meses, en más de tres meses, pues de arduo trabajo en toda Honduras, personal de protección civil de la Comisión Permanente de Contigencias COPECO, Policía Militar del Orden Público, Guía de Familia y Policía Nacional han entregado 8 millones 337 mil 131 cubrebocas. Las mascarillas ya las portan como medida de bioseguridad y cumpliendo la ley publicada en el diario oficial La Gaceta, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, los cubrebocas A3 son elaboradas con tres capas de algodón, son antivirus, antihongos y antibacterias.